Hola, hoy vamos a hacer un cuadrito con esta lámina tan chula de scrap, en dina A3, bastante grandota, sobre un lienzo de 40 por 50. Venga, entonces empezamos, vamos a quitar los bordes, rasgándolo con los dedos. Vale, y ahora yo voy a pegarla, pero en vez de pegarla centrada, la voy a derivar un pelín hacia abajo, a la esquina inferior derecha. Venga, entonces ahora voy a pegarla. Para ello me eché cola, ves, en un recipiente y cojo una esponjita. Y ahora, así extiendo mejor la cola y la aprovecho mucho más. Ya sabes, las esponjitas estas de Cadence para extender cola y pintura van genial. ¿Ves? Estiende, mira que poco estoy usando. Estiende súper bien. Venga, vienen los bordes y ahora voy a llevarla a su sitio. Venga, y aquí, como te dije, a la parte inferior derecha. Vale, dejo un poco de margen para después integrar la plantilla. Venga, y ahora aquí, con un plástico, aquí, con mucho cuidado, porque no es madera, vale, que podamos hacer fuerza. Yo aquí lo que suelo hacer es darle la vuelta y estiro bien para sacarle el aire y la cola que se me haya quedado en exceso. Y aquí, con cuidado, extendemos y pegamos la lámina. Bueno, aquí sobre las cambas nos va a costar más trabajo porque traen como una capita de cera de protección que repele la cola. Entonces cuesta un pelín más de pegar, ¿vale? Pero sí que se pega perfectamente. Hay que insistir un poco más. Bueno, mira, está bien seco, ¿vale? Y ahora bien estirado. Esto sí que quiere bien de cola y bien estirado, al contrario que la madera. Venga, pues entonces ahora toca proteger, ¿vale? Porque después vamos a hacer un poco de mix media, entonces hay que proteger la lámina, muy importante. Con un barniz, en este caso, mate. Yo siempre uso acrílex. Venga, pues le he hecho un par de capitas bien extendidas. He hecho una, extiendo bien. Seco. Y ya sabes que siempre digo que el barniz es el chivato de si la lámina está bien pegada o no. Porque una vez que lo sequemos y está mal pegada va a quedar alguna burbujita que estamos a tiempo de estirar otra vez. Venga, pues secamos. Vale, pues ahora que está bien seco yo paso la mano y no toco aquí queda una pequeña burbuja de aire. Vale, pues giro otra vez mi lienzo y vuelvo a estirar. Sin miedo, ¿vale? Con gana. Con gana porque el lienzo es... la tela es bastante gordita. Así que sin miedo. Venga, yo creo que está perfecto. Vale, pues he hecho otra capa y vuelvo a secar. Bueno, pues ahora ya todo perfectamente seco. arrancamos y voy a arrancar con extension, ¿vale? Voy a meter tres plantillas diferentes. Esta de arabescos esta de rombos y esta otra tan chula. Venga, pues entonces voy a ir poniendo un poco... Voy a dejar esta para la parte de arriba, ¿vale? Como para generar unos chorretones. Venga, voy a empezar con los rombos. Para ello me cojo la pasta clásica, ¿vale? De relieve y voy poniendo un poco sin sentido, como siempre. Aquí hay que tener cuidado porque, claro, esto no es una madera, ¿vale? Es un lienzo que muchísimo más endeble que la madera. Entonces, pues va cogiéndonos hay una ondulación que hay que tener cuidado. Venga, busco aquí, busco el dibujo y no voy a soltar la parte de abajo, ¿vale? Para que no me afecte al que acabo de poner. Venga, me meto un poco dentro de de la lámina. Venga, voy con el otro. ¡Venga, voy con el otro! Mira qué bonita. Vale, por aquí abajo igual. Bueno, ahora voy a secar un pelín para seguir, ¿vale? Porque si no, tengo que ir colocando plantilla encima y lo voy a estropear. Así que voy a secar un poco para seguir poniendo plantilla. Bueno, esto ya está un poco más seco y mis plantillas limpias, ¿vale? Para poder continuar. Porque si no, hago un batiburrillo ahí de dibujos que no se puede. Vale, pues entonces continúo echando pasta. ¡Gracias! 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 Y aquí abajo también ¿Ves que monté una plantilla sobre otra? Por eso la importancia del secado entre una y otra Bueno, pues ahora vamos a dejar la tercera plantilla para más tarde Y ahora vamos a integrar un poco los colores, ¿vale? Con una esponjita yo voy a coger, aquí eché un blanco roto Que es un Kirli, se llama un Kirli Bellaz de Cadence, un Premium Y un blanco, y no lo revolví, ¿vale? Lo mezclé un poco y lo dejé así que no me quedara homogéneo Y abajo un poco de blanco con negro para generar un tono, un gris muy clarito, muy clarito Así que pues nada, cojo una esponjita, voy cogiendo pintura, ¿vale? Y voy integrando a golpecitos Mira, aquí no, en esta zona no me voy a meter, ¿vale? Porque me encanta ya como quedó Después marcaré un poco las rayas del vestido para que asome por encima del relieve Y ya está, pero así simplemente ya estaría bonito Venga, pues entonces ahora voy a mezclar aquí un pelín Ya ves, con una gotita de nada del negro sobre el blanco para generar un gris muy muy clarito Vale, ahí ya me pasé Voy a coger con la misma esponja Yo creo que lo voy a dejar así Bueno, ves que dejé zonas... Por el relieve de arriba ves que se nota mucho el blanco del lienzo, ¿vale? Pero bueno, eso está... Está hecho así para que quedara... Es que quedara visto Venga, pues secamos todo Vale, pues entonces ahora lo que decía antes del vestido que resurja por encima del relieve Vale, voy a coger una espátula y con la parte lateral... Cojo mi pintura Descargo un poco Vale, y ahora... Mira, me coloco encima de... De la rayita del vestido Y marco un poco... Venga, vuelvo a coger... Y aquí por ejemplo... Mira... ¡Qué creepy! Gracias por ver... Gracias por ver el video. Vale, ya está, pues seco y continúo. Vale, pues ahora voy con mi tercera plantilla y para ello voy a usar la Dora Perla de Cadence, esta en color cobre. Bueno, pues yo me cojo mi pincel de Starzit. Venga, cojo pintura, descargo, vuelvo a coger pintura y vuelvo a descargar. Vale, y ahora voy a hacer como unos pequeños chorretones. Que me será muy fácil con la plantilla. Como hay tanta textura, pues no voy a hacer círculos, ¿vale? Yo voy, como siempre digo, picotear. Con cuidado porque ya te digo que el lienzo rebota, ¿vale? No es como una maderita firme y entonces cuesta un pelín más de trabajo. Vale, ya está. Vale, ya está. Vale, ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces ahora voy a decorar un poco la cabeza de la chica y el vestido con estas flores tan chulas de Little Birdie. Vale, yo voy a hacer una combinación. Te voy a enseñar cómo y después las pego, más o menos, ¿vale? Trae unos ramilletes aquí muy chulos que los voy a poner así a modo de melena. Como si le colgara la melena. Venga, hay una combinación, por ejemplo, así. Vale, y en el vestido, pues la misma operación. Bueno, voy a ir cortando estos rabitos que sobran por aquí. Bueno, yo lo primero y más importante es hacer la presentación. Bueno, una vez que visualmente esté de acuerdo y me guste lo que veo, pues entonces después ya paso a pegarlo. Bueno. 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 Si salgo así, no estaría mal. Venga, pues entonces voy a pegar mi combinación ahora mismo con silicona caliente. Bueno, pues yo ya ves, ya hice mi combinación de flores. Mira qué buquete más bonito. Pero ahora hay algo que no me gusta mucho, que es el tono de la Dora, el contraste con las flores, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer va a ser simplemente con la Dora, esta, la plata, silver, también de Cadence, voy a matar un poco este color como rojizo. ¿Vale? Así que vuelvo a poner la plantilla, ya sabes que está bien seca, vuelvo a buscar el dibujo y vuelvo a poner la plantilla encima. Venga, busco el dibujo y voy a darle un poco de sombra. Venga, busco el dibujo y voy a poner la plantilla encima. Ya solo quedaría con una espátula, matizar un pelín por ejemplo por aquí, darle un poco, algún toque como el de arriba, si acaso, bueno, un poco, también con el plata lo mismo, descargó y pasó muy suavemente por encima del relieve. Gracias por ver el video. Gracias. Venga, pues no más. Bueno, pues hasta aquí. Espero te haya gustado mi combinación, este cuadro tan bonito, así que espero te sirva de inspiración. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.